Este es un instructivo para la actualización de datos, visualización del observador y descarga de boletines desde los módulos de la agenda virtual. Estando en la agenda virtual se ingresa usuario y clave. Al estudiante que no haya realizado actualización de datos le aparecerá este recuadro el cual advierte de ello. Se dará clic en abrir. Nos llevará a esta ventana donde se encuentra un link que abrirá el formulario de actualización de datos. En este se llenarán todos los campos requeridos y se dará a guardar. Al terminar aparecerá de nuevo esta ventana pero con unos links y requerimientos nuevos. Se podrá descargar la hoja de matrícula y subir los documentos solicitados. Para poder ingresar al observador y boletines se deberá ingresar de nuevo a la agenda como al inicio. Al abrir encontrará unos módulos en la parte izquierda de la ventana y para abrir el observador del estudiante se dará clic en el botón con este mismo nombre. Aparecerán los datos del estudiante y un botón llamado anotaciones. Se dará clic sobre este. Aquí abrirá la lista de las observaciones que tiene el estudiante. Para visualizarlas debe dar clic en el icono de carpeta que se encuentra al lado izquierdo de la anotación que desea ver. Aparecerá el observador con la anotación y los datos correspondientes. Quien la creó La descripción Fecha y firmas Para agregar una firma se deberá dibujar con el mouse o con el dedo índice en la pantalla táctil sobre este espacio y llenar los datos que solicita debajo de este. Por último se dará clic en agregar firmas. Se pueden agregar varias firmas y al finalizar se dará guardar. Para abrir los boletines se dirigirá a la sección de módulos y se dará clic en el botón boletines de notas. Aquí se abrirá la lista de boletines del estudiante. Para visualizarlo dentro de la agenda se le dará clic en el icono del ojo que se encuentra al lado izquierdo del documento. Si desea descargarlo se dará clic en el primer icono que se encuentra al lado izquierdo. Aquí el navegador abrirá una ventana de guardado donde se podrá poner el nombre del documento y elegir la carpeta del dispositivo en la que se quiere guardar. Se podrá visualizar desde el navegador o ingresando a la carpeta en la que se guardó en el dispositivo. De esta manera podrá ver el observador y los boletines de forma correcta desde la agenda virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!